Dios te bendiga. Si estos videos están siendo de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete. Shalom. Este libro de los hechos, escrito por el doctor Lucas, también historiador, Lucas registra en el capítulo 9 de este mismo libro de los hechos, el encuentro que tuvo Pablo con ese Cristo de la gloria. La Biblia dice que cuando Saulo se dirigía a Damasco con otros hombres, hubo una luz que resplandeció y el hombre cayó a tierra y escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando el hombre estaba en el suelo, dijo, ¿quién eres? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese día, la vida de Saulo cambió. Pero cuando Saulo está en el suelo, dice, Señor, ¿qué tú quieres que haga? La Biblia dice que el hombre cayó, hermano, a tierra, quedó ciego con la luz tan grande que resplandeció ese día. Pero yo quiero decirle que la vida de este hombre cambió ese día. Su vida no fue igual. Su vida fue diferente. Cuando el hombre le dice a Jesús, ¿qué tú quieres que haga? Jesús inmediatamente le habla y le dice lo que él tenía que hacer. Cuando Pablo tiene este encuentro, inmediatamente después de ciertos años, el apóstol Pablo obedece el llamado de Jesús y comienza a predicar la palabra del Eterno en diferentes lugares. El hombre, a donde quiera que llegaba, el poder de Dios se manifestaba de una manera en especial. El objetivo con el cual el Eterno levanta este hombre era para que él sea apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo inmediatamente obedece lo que Jesús le había hablado. Donde Pablo llegaba, la gente venía a los pies de Cristo. Lo que Pablo recibió de parte de Dios, también él estaba transmitiendo esa misma gloria, esa misma salvación, esa misma liberación, ese mismo gozo, esa misma transformación. El apóstol Pablo le estaba transmitiendo eso a otras personas que recibían el llamado de Dios. Dios te bendiga. Si este video ha sido de gran bendición para ti, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Shalom.